Un saludo para todos los salvadoreños y salvadoreñas que viven en Nueva Zelanda, Australia, Europa, Norte y Sur de Europa, Canadá y Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Y también a los y las salvadoreñas que nos miran en nuestro país. Y en América Latina. Para todos, un fuerte abrazo. Lamentamos la muerte del padre Rutilo Sánchez. Tilo era un hombre de una estructura ideológica y física de tal naturaleza que lo hacía incansable en las luchas de nuestro pueblo. Casi una fuerza telúrica. Ni se pensaba que Tilo pudiera morir. Pero así ocurre. Su vida fue dedicada a la gente, a las comunidades y al pueblo. Fue de los sacerdotes que a la hora de las horas con la cruz y su fe se incorporaron a la lucha del pueblo. Expresamos a su familia, a sus amigos, a sus amigos sacerdotes, nuestro pesar. Saludamos el diálogo en Venezuela. Es una buena señal. Y también saludamos que en el proceso venezolano, Venezuela está produciendo ya su combustible, distribuyendo su combustible, mejorando su economía, venciendo el brutal bloqueo estadounidense. Este día voy a presentar este libro de la Universidad Tecnológica que contiene un trabajo de grabación presentado por Raúl Antonio Amaya Romero. Es la arqueología de la guerra civil salvadoreña, sobre todo en la referencia a la guerra en el Cerro de Guazapá y en la parte sur del Cerro de Guazapá. Esta es una investigación novedosa e importante. La arqueología es una palabra que hace referencia a estructuras y en el libro se estudian los tatús que los guerrilleros hicieron durante la guerra de 20 años. Pero también hay un estudio sobre la estructura social, económica y política de la zona. Este trabajo de Raúl Antonio Amaya es importante conocer. Huellas en la arena, que es un trabajo de la doctora Sofía Villalta. Trata sobre las relaciones humanas. Son dos personas unidas por el amor, pero no solo por el amor, sino por una serie de amasijo de relaciones. Y esa psicología es lo que es importante capturar en este trabajo de Sofía. Este día vamos a continuar la reflexión sobre la independencia. Estamos situados en el año 1821. Estamos viendo esos acontecimientos 200 años después. ¿De qué se trataba? En ese momento existía el reino de Guatemala. No existía Centroamérica, sino el reino de Guatemala. Así se llamaba todo Centroamérica. Y Guatemala, la ciudad de Guatemala, funcionaba como la capitanía general de todo ese territorio. Y esto le daba una preeminencia sobre el resto de provincias. San Salvador era una de esas provincias, pero era parte de Guatemala. Honduras, otra provincia. Honduras, otra provincia. Nicaragua, otra provincia. Costa Rica, otra provincia. Siempre alejada de los acontecimientos del norte de Centroamérica. Siempre. Tampoco Costa Rica estuvo vinculado al sur. Vinculado a sus propias condiciones históricas. A la formación de una oligarquía y después una burguesía. Bueno, ese país siguió un proceso muy propio. Entonces, la capitanía general de Guatemala tuvo una preeminencia sobre las otras provincias. Y determinó que en el caso de la provincia de San Salvador, dominado por los criollos de San Salvador, al igual que Guatemala, al igual que Honduras, al igual que Nicaragua. La diferencia con Guatemala fuera fundamental en la lucha por la independencia y también fuera fundamental en el surgimiento de los conflictos dependientes de 1821. En la provincia de San Salvador se desarrolló un grupo de criollos muy ricos. Al principio con el cultivo de San Salvador, después con el cultivo del quilite, del que se cultivaba el añil. Este añil se procesaba hasta adquirir la forma de ladrillos, pequeños ladrillos y se conducían al puerto de Veracruz, hasta el puerto de Veracruz, en largas columnas de mulas. Y allí se embarcaba para Europa, donde eran los colorantes que se usaban para teñir las telas. Este negocio, sin embargo, terminó cuando en Europa se fabricaron la anilina y otros tintes químicos. Pero además, la economía de estos grupos de familias criollas se quebró cuando Carlos IV de España y Carlos I de Alemania, que era el mismo, el mismo emperador, dueño de España y dueño de Alemania, hijo de Juana la Loca. Nieto de Isabel, la Católica, introdujeron reformas económicas y pusieron impuestos a los grandes terratenientes. Decidieron cobrar lo que ellos llamaban deudas pillas. Estas eran deudas que grupos de terratenientes tenían con la iglesia. La iglesia católica funcionaba como una especie de banco y prestaba dinero a los terratenientes. No siempre los terratenientes pagaban. Y entonces la monarquía allá en España decidió cobrar las deudas pías. Estas deudas se llamaban deudas pías. P-I-A-S-P-I-A-S. Cuando eso ocurrió, cuando cobraron esas deudas, muchos terratenientes quebraron. Algunos hasta se suicidaron. En el caso de México, incluso un hermano de don Miguel Hidalgo y Costilla, que era el párroco de Dolores, se colgó de una viga. Entonces, esto creó un ambiente de resistencia y de oposición a la monarquía. Y con los criollos de Guatemala, el conflicto era que ellos realizaban los negocios más importantes con la metrópoli. Y a los criollos de San Salvador les llegaba la migaja de esos negocios. Claro, aparecen los padres de la patria. En un discurso oficial, los padres de la patria son estos sacerdotes. Y ciertamente tienen méritos históricos. En ese momento, justamente en ese momento, pelearon bien, se esforzaron, fueron reprimidos. Y ellos no luchaban por la revolución. Luchaban por romper su relación con Guatemala. El enemigo era Guatemala. Porque toda su confrontación era con esa capitanía general. San Salvador, la estructura administrativa de España, era apenas intendencia. Y dependía por eso de la capitanía general. Ese es el conflicto. Repito, se trataba a la luz de los intereses de los criollos de San Salvador, de romper la dependencia de Guatemala. ¿Y por qué de Madrid? No. Es que siempre estas tierras que llegaron a llamarse América, a partir de una conspiración de los florentinos, en las que participó Maquiavelo, estas tierras le quedaron siempre muy grandes a la metrópoli española. Muy grandes. España era una sociedad de curas, de abogados, con un poder dominante feudal. El grupo burgués en España era muy reducido y muy débil. Ese grupo burgués estaba situado en Inglaterra, en los Países Bajos, es decir, en Holanda, en Alemania y en Francia. Allí el pensamiento burgués estaba más desarrollado. Por eso España no se benefició de las inmensas riquezas que se robaron de estas tierras. y siempre se mantuvo en el atraso frente a Inglaterra, que fueron los que se lucraron en mayor dimensión. Ahora bien, el mismo sistema capitalista planetario dependió de las riquezas extraídas de este continente. Esto constituye lo que se llama la acumulación originaria del capitalismo global. En cada lugar esta confrontación tuvo su propia expresión. Hablando de nuestra región, esa fue la confrontación. La provincia de San Salvador y la provincia de Guatemala, la Capitanía General. Con Honduras había otra confrontación. Con Nicaragua otra confrontación. Muy bien. Toda esta conflictividad estalló cuando en México la lucha de Iturbide, de Guerrero, avanza hacia México, la capital de esa región. Eítur pide acuerda anexar a México la provincia de Chiapas que pertenecía a la Capitanía General de Guatemala. Pero además amenaza con anexionar la región centroamericana. Entonces esto aceleró los acontecimientos y los criollos de Guatemala inician la conspiración. En realidad ellos no querían independencia. Mira qué conflicto. No querían independencia porque su cabeza era monárquica y necesitaban a su juicio mantener la relación con la monarquía, sino con Madrid, pero sí con lo que en ese momento se llamaba virreinato de Nueva España, que es lo que hoy es México. porque eso les aseguraba un gobierno monárquico y eso significaba para ellos la conservación de todos sus beneficios y todas sus utilidades, incluyendo la conservación de sus empleos y sus posiciones en el aparato burocrático. el cálculo era realizar un acto ese 15 de septiembre que no fuera la independencia definitiva, poner esa independencia en dependencia de una asamblea que debía reunirse el 23 mientras ellos negociaban con México la anexión de todos estos países a México. Fíjate, el 15 de septiembre del 1821 se firma un documento que se llama Acta de Independencia, así se llama, pero en febrero de 1822 se acuerda la anexión se llama México mira que maniobra mira que maniobra ojo la mayoría estuvo de acuerdo con eso excepto la provincia de San Salvador y San Vicente esto significó para los de San Salvador guerra este país fue invadido por tropas mexicanas ese es el escenario en donde se firmó el Acta de Independencia mira que escenario vos nunca has visto el Acta de Independencia del 15 de septiembre de 1821 jamás de los jamases ha sido publicado y ocurre que es el documento político fundamental de nuestra historia es como la partida de nacimiento de cada persona ese es el Acta es importante pensarlo meditarlo para descubrir cómo en ese texto redactado por José Cecilio del Valle está contenida la maniobra la maniobra política que no estaba relacionada con la independencia mira desde ese momento empiezan los problemas por eso es que vamos a estudiar ese documento en la próxima sesión de trabajo que vamos a tener el otro martes harían bien en buscar y encontrar ese texto son 18 artículos 18 artículos y empiecen a leerlo despacio muy despacio aquí lo vamos a expulgar bastante bien del artículo número 1 al artículo número 18 pero aquí hemos expuesto el escenario histórico en que ese papel se firma no estamos construyendo hogueras contra nadie no todos somos hombres y mujeres de nuestro tiempo y cumplimos con lo que nosotros pensamos es el compromiso de cada quien así miramos a los a los que son padres de la patria pero hoy también hay otros padres de la patria farabundo martí es padre de la patria monseñor romero es padre de la patria roque dalton puede ser padre de la patria farabundo monseñor romero roque dalton son los tres salvadoreños universales con lo que nosotros estamos esto lo vamos a desarrollar más en el próximo programa un abrazo para todos y para todas a los